Este viaje lo iniciamos en el Cusco, en la ciudad de los incas y los turistas, aunque nuestro destino está en Apurímac, pero desde aquí es más fácil acercarnos a uno de los rincones más remotos de la sierra, a esa sierra que aún no está incluida en las guías turísticas. Salimos de la ciudad imperial rumbo norte, por la carretera que va hacia Abancay. En 40 minutos pasamos Santa, y ahora los nevados de la cordillera de Vilcabamba empiezan a escoltar. Vamos rumbo al río Apurímac, y tomamos el desvío hacia Cotabambas. Empezamos a subir por las montañas. Felizmente hay mucho sol, y también gente deportista que huye de la ciudad. Por fin tenemos acá a la vista el cañón, el gran cañón de la Apurímac, 1.500 metros de profundidad. Todo lo que está al frente ya es Apurímac, y abajo el gran río y su cañón. Ahora hay que descender por la cuesta de las 24 curvas. Así son nuestros caminos. Listo, han pasado dos horas desde que partimos. Cuando uno habla del Perú profundo, se refiere a lugares como este. Estamos en el puente Hualpachaca, que es el límite entre el Cusco y Apurímac. En realidad, en este lugar empieza verdaderamente nuestro trabajo, porque hemos venido a conocer unos lugares poco difundidos de Apurímac. Ojalá que nos traigan muchas sorpresas. Este lugar, Hualpachaca, es uno de los puntos donde se inician las rutas para hacer canotaje. Hay varios operadores que te dan todas las garantías necesarias. Y lo mejor, el río Apurímac, el dios que habla, para disfrutarlo. Seguimos en ruta, y vean qué parte de Apurímac vamos a conocer. Entramos por el lado oeste, y recorreremos la provincia de Cotabambas hasta Akira. De allí continuaremos hacia Mamara, provincia de Grau, y luego rumbo a Vilcabamba, y finalmente a Abancay, y el gran cañón de la Apurímac. Seguimos hacia el sur, con los nevados cusqueños de Zalcantay y Humantay, que se van poniendo preciosos. Y bueno, hay que seguir, aún falta un largo camino. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Hemos amanecido aquí en el pueblo de Akira, y hemos dormido en esta cogedora casita de adobes y madera. Temprano nos despertaron los gallos, y temprano también nos hemos dado una ducha con agua helada. Ahora acompáñenos para ver por qué hemos venido hasta este lugar de la sierra. Akira está en un sitio remoto, alejado de todo. Esta es su plaza, y vean su enorme templo de San Pedro. Señal que a pesar de estar lejos, en la colonia fue un lugar importante, especialmente por sus minas. El pueblo es tranquilo y bonito, como lo son siempre los lugares así en la sierra. Los servicios, eso sí, son muy elementales, pero la campiña que rodea Akira recompensa cualquier carencia. Una pintura. Incluso, ahí escondido, hay otro templo colonial abandonado, la iglesia de San Martín, que debería ser rescatada. La iglesia de San Martín, que debería ser rescatada del olvido. Ahora estoy andando con uno de los profesores del pueblo. Vamos a conocer el real motivo de nuestra visita, la cárcel de piedra. Ajá, bueno, bienvenidos a la que quizás sea la cárcel más singular y rara del Perú y del mundo. Este lugar se llama Caca Cárcel. Una increíble prisión que los españoles hicieron dentro de la montaña, todo tallado en la roca. El complejo consta de varias partes. El ingreso con muros de roca, los patios, y vean aquí arriba, este es el tribunal. En la zona hubo levantamientos indígenas, y por eso se instaló un corregimiento. Incluso los jueces eran de la temida Inquisición. Entonces aquí, una vez juzgado el reo o el inculpado, si no confesaban lo que ellos esperaban informarse, sometían a este hueco que estaba colgando siempre. Lo colgaban de aquí, lo torturaban. Ojo, estamos dentro de la montaña, y todo está labrado en piedra caliza. En épocas remotas fue una huaca, un sitio sagrado, pero los españoles lo convirtieron en un infierno. Imaginen un juicio sin defensa y ante los locos de la Inquisición. De la cárcel de piedra de Akira, nadie podía escapar. La prisión perfecta. ¿De aquí no había forma de salir o sí salía la gente de aquí? No, aquí salían cadáveres. Ahora, a los calabozos. Como los socavones de una mina en la pared del cerro. Aquí encerraban a los prisioneros. Un castigo inhumano, pero que fue real. Cuentan que las pedras a veces solamente eran de un año, dos, tres, cinco, de prisión. Pero en realidad eran muertes seguras, porque imagínense estar acá solamente unas semanas, un año es lo que podría soportar. Este lugar que está a casi 4.000 metros de altura, húmedo, sin comodidades y rodeado de frías piedras. En realidad es una mazmorra con tres recintos. Y pensar que incluso en la República se usó para encerrar a los delincuentes. Felizmente, hoy Akira es un lugar hermoso, que pronto espera estar en las guías turísticas del sur. Hora de partir. El Perú nos espera. Estamos cerca a los 4.000 metros, una zona muy fría y pobre. Pronto toda esta región estará influenciada por los trabajos del proyecto minero de Las Bambas. Aquí se moverán millones de dólares. Y solo esperamos que sus papas nativas y sus ríos sigan tan puros como hasta ahora. Este es Chalhuahuacho, pueblo en el que estaremos solo de paso. Vamos a sus comunidades, siguiendo el curso del río Pararaño. Acá en este lugar, esta es una comunidad que está cerca al pueblo donde estábamos hace un ratito. Y vamos a ver algo de los tejidos, de las costumbres de la gente que vive acá en el campo. Bueno, aquí no hay luz, no hay energía eléctrica, ¿no? No hay, no hay. Claro, acá la gente vive como se vivía hace cientos, cientos de años, con sus mismas costumbres, con sus mismas tradiciones. Y con un clima envidiable. Qué rico sol, ¿no? En este lugar está el local donde señoras de varias comunidades se reúnen, trabajan, coordinan y a veces exponen sus productos. Que nos explique mejor Fermín Huilca, quien tuvo la idea de que la artesanía podía funcionar aquí. Yo cuando era niño ya conocía la artesanía, entonces tenía bastante pena de que los intermediarios nos llevaba con un precio barato. Por esa misma razón, junté a las señoras uno por uno y en el primer día 45 señoras de una comunidad pararán. Con ellos hemos trabajado, hemos empezado en forma solitaria, autónoma. Lo que tejen ellas son trabajos en lana, mayormente de oveja. Son hechos con la misma técnica de hace cientos de años. La puchca, el telar, los tintes. Siempre trabajaron así, sino que ahora lo muestran al mundo entero. Ah, suavecito. Más suave que mi pelo. De verdad fue. Me vas a prestar, ¿ah? ¿Está bien o no? Ya. Mantas, chullos, fajas, morales, chalinas. Todo natural, incluso sus colores. Su lana tiene todos los tonos que les da su dura pero hermosa tierra. También ya hacemos cosas modernas. ¿Así? Para mi cámara. También ya hacemos. ¿Ah, sí? Así hacemos. Ah, voy a buscar por ahí entonces. Sí, vas a encontrar. Ya, ya encontré para mi cabeza. Ya está, ya. Pero que se sale, creo que es muy orejón, creo que es hoy. La idea es que las comuneras manejen el negocio, sin intermediarios, que les paguen casi nada y luego vendan en el Cusco todo carísimo. Ahora ellas organizadas tienen un ingreso extra y además están rescatando sus tradiciones del olvido. Por hoy estuvo bien, hora de partir. Nos vamos al pueblo donde nació Chabuca Granda. Chabuca Granda. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos al norte de Apurima, a su capital, a Bancai. Nos vamos al norte de Apurima. Luego de pasar una reconfortante noche en el hotel de turistas, salimos a conocer algo impostergable. El cañón que hace de frontera natural entre Cusco y Apurima. Nos fuimos de madrugada hacia el pueblo de Quiñaya. Los amaneceres en la sierra son hermosos. Nubes, frío, mágica bruma, el sol que quiere salir y las montañas que nos abren sus encantos. Buenos días. Cusco y Apurima. Se van a desayunar hoy día. Este está preparado por las damas de la asociación de Jujos de Chiquirau. Ya. Yo voy separando el mío, ¿ya? Sí. Porque ahorita nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos, José? A Olvidar de Quiñaya. Justo a 3 de Chiquirau. Cariño Serrano. Este es Quiñaya, un pequeño pueblo casi perdido entre los cerros, donde la Swiss Contact y la OGD Apurima trabajan con sus pobladores para que el turismo sea una buena manera de mejorar su economía. Aquí está el circuito de los mejores miradores del cañón de Apurima. Y allá vamos. A ver, con permiso. Imponente lugar. En la parte más honda, el cañón tiene 1.500 metros de caída. Y después que uno de los guías pidió a las nubes que se vayan, los Apus empezaron a mostrarse como dioses, los antiguos y eternos dioses del hombre andino. Mirador de Quiñaya, a 3 horas de Abancay. Y ahora, el desayuno. ¿Estás listos? Como para hacerle competencia a los bufets dominicales de Lima. Ahí está, ahora, la segunda parte de mi cui. Parece un taco. Cuya la leña, relleno con hierbas y sus mismas tripas. Papas, maíz, sopa, mazamorra y más. Desde aquí salimos cabalgando por un circuito paisajístico que puede durar uno o tres días, siempre al lado del cañón. La felicidad de ir a caballo y respirar aire serrano no tiene precio. ¡Gracias! ¡Gracias! En la zona hay varios miradores de donde se observan los nevados de la cordillera de Bicabamba. Gigantes que el calentamiento global está desapareciendo poco a poco. Gigantes que el calentamiento global está desapareciendo poco a poco. 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 El calentamiento global está desapareciendo poco a poco a poco. El calentamiento global está desapareciendo poco a poco. mayor potencialidad para que turismo y turismo de aventura. El componente principal de ese circuito es el paisajístico, el de relax, el de descanso. No es un circuito apurado, ni tampoco de interrelacionarse con más turistas. Es algo, una sensación privada de cada uno con el alma. Un atractivo de la ruta es que podemos ver, aunque de lejos, Choque Quirao, la célebre ciudadela inca. Allí la tienen, al frente, en un lugar casi inaccesible. Acá es donde habitan los cóndores, por todo este panorama, por todo este cañón de Apurímac. Los zorros, las fumas, los venados, diferentes clases de orquedias como esto, porque tienen tiempo de invierno, florecen bonitos, rosado, amarillo. En estos rincones, como cuchillas al borde de los precipicios, el encuentro con la naturaleza es total. ¿Qué tal vieron los cóndores? No en vano, el mirador donde estamos se llama Cóndor Pateana, donde el cóndor piensa. Y apareció, justo como queríamos. Y parece que hay más, ¿ah? O sea que podemos esperar. Arriba hay otro, mirale, Cristian. Estamos en los dominios del cóndor, y en este lugar uno se siente tan poderoso como ellos. Ya mucho para un día. Hemos tenido Cóndores, el cañón de Apurímac acá, unas vistas increíbles. ¿Qué más podemos pedir el día de hoy? Guadalupe. ¡Suscríbete al canal! Hora de partir, que Apurímac tiene más En la quebrada de Guanipaca, a media hora de Quiñaya, está el acogedor albergue Los Loros Donde nos quedamos antes de seguir hacia la parte más dura de la ruta Su dueño nos explicó por qué puso un hotel aquí El famoso Choquequirao está en el Cusco Pero la forma más sencilla de acercarse es desde Abancay Y este lugar es una perfecta base de operaciones para los caminantes Ahora, no se muevan, nos vamos a la provincia de Grau ¡Suscríbete al canal! Estamos en el pueblo de Progreso Un lugar en medio de la provincia de Grau, en las alturas de Apurímac Aquí hablando con el juez de paz del pueblo, nos dijo que hoy tendríamos varias sorpresas Progreso surgió a raíz de una gran mina llamada Cochazaigua Que trabajó en los años 40 del siglo pasado En realidad, muchos pueblos aquí surgieron como campamentos mineros Mediante portes, aquí al interior procesaron los lingotes de oro Eso es lo que le voy a contar Miren, cómo habrá sido de rica esta mina, según nos cuenta el señor Basilio La mina que estaba allá arriba en los cerros Que los lingotes de oro que salían del ingenio Se los llevaban al extranjero, nada menos que en avión El ingenio y la mina que fue de capitales norteamericanos Funcionaron menos de 20 años Un día se acabó el mineral y abandonaron todo Incluso al pueblo Hoy la refinería es como un barco fantasma Solo un cementerio de chatarra A pesar de que aquí se amasaron increíbles fortunas El pueblo aún continúa en la pobreza Aquella minería solo les trajo ilusiones Imagínense cuál fue la dimensión de la actividad minera Aquí en Cochazaigua Que todo el oro que salía de este lugar Ayudó a financiar la economía norteamericana Durante la Segunda Guerra Mundial Ahora subamos al Campo Santo Donde aún se ven las lápidas de los ingenieros que trabajaron aquí Y aquí, entre tumbas, nos contaron que en este pueblo nació No se imaginan quién Chabuca Granda Nuestra querida compositora Aparentemente tan limeña Creció a casi 4.000 metros de altura Su padre fue el administrador de la mina Chabuca Chabuca conoció aquí la puna antes que la alameda Y seguro fue amiga de algún señor mamani antes que de José Antonio Ahora vamos por esta ruta que quieren promover las autoridades regionales A 20 minutos rumbo al este hallamos este santuario Un lugar que sacerdotes levantaron cuando pasó la época del terrorismo Que aquí fue terrible Acá está el rosario más pesado del mundo Y es que lo hicieron con partes inservibles de la vieja mina Sigamos, que nos esperan unos sorprendentes pueblos coloniales En este viaje hemos visto más caballos que en ningún otro lugar ¿A Mamara, por acá? ¿A dónde, Mamara? ¿Sí, por acá? Sí, por acá ¿Cuánto faltará? Una hora y media más o menos ¿Sí? Una hora y media Aquí cito nomás Y pasamos a algunos pueblos Este es Curasco Lugar que nos avisa que se vienen unas iglesias de maravilla El catolicismo sin duda dejó su sello en estas tierras Igual que la cerveza a cualquier hora del día Provecho, señor alcalde Entre curva y curva Y a más de 3.000 metros El paisaje nos envuelve Estamos ahora en Airiwanca Un lugar sencillo Gente de campo Y una placita que tiene un tesoro Que se llama Iglesia de la Natividad Se podría decir que la de hoy Es la ruta de las iglesias Esta ha sido restaurada Con apoyo del INC Y su población Vengan a ver unas obras de arte Vean cómo luce Espléndida Sus cuadros de la escuela cusqueña son invalorables Una perfecta muestra del arte mestizo Por siglos, sus murales Y el espectacular altar mayor con pan de oro Estuvieron olvidados Hoy son el orgullo de Airiwanca Nuestro templo estaba totalmente descaído Por la inclinicia de la lluvia Había goteras por aquí y por allá Entonces todo estaba malogrado Hasta la pared Las pinturas Vinieron los DNC del Cusco A restauración Los especialistas en arqueología En arquitectura Que digan Por lo cual el pueblo mismo Hemos apoyado en las faenas En diferentes faenas Que requerían los especialistas Aquí en la restauración del templo Un detalle Los españoles en la colonia Levantaron estos suntuosos monumentos Intentando mostrarse piadosos Ante Dios y el pueblo Pero por otro lado Prácticamente saquearon Y explotaron a toda una nación En fin ¿Qué hay aquí? Uy, qué rico ¿Este vaso se llama? ¿Qué edo le dice? Caporal Caporal, ¿no es cierto? Vaso, qué rico Fresquito, justo para el calor Salud, señores ¿Qué edo le dice? Estamos cerca a nuestro destino de hoy El pueblo de Mamara Vean el panorama que tiene Siglo tras siglo Esta imagen siempre ha sido la misma Un viaje al pasado Listo, bienvenidos a Mamara Qué gusto llegar a un pueblo de la sierra Donde de lejos Ves que todas las casitas Tienen tejas Una belleza Cada vez es menos común eso Si algún director de cine Busca una locación Para una película de época Este es el lugar Aquí todas las casas Son de piedra caliza De grandes muros Madera Y lo mejor Los techos son todos de teja En la colonia Mamara Fue un importante centro administrativo Y hasta hoy la conocen Con el apelativo de Uchi Cusco Cusco pequeño Bueno, acá en nuestro pueblo Nosotros queremos utilizar Las mismas piedras Que nuestros abuelos Han utilizado En la construcción De sus casas Y queremos tener El mismo estilo De nuestro templo Y toda la población Nadie no nos exige A nosotros Que hagan así Solamente Por nuestra propia cuenta Hacemos nuestras casas Tal y conforme Con lo que Nuestros abuelos Han hecho Aquí vivieron Españoles acomodados Y sus mansiones Aún se mantienen En épocas recientes Las familias criollas Notables Fueron las dueñas De estas casonas Lamentablemente Con el terrorismo De los 80 La población huyó Dejó el campo Y la zona Se hundió En la pobreza Muchos solares Hoy están casi abandonados O simplemente Como depósitos Y corralones Sería lindo Verlos radiantes Otra vez Este Con el de Lourdes Maldonadas Ya ¿Y tú lo alquilas? Sí Me he alquilado La señora Ah ¿Y cuánto tiempo Ya lo alquilas tú? Yo recién Vuestro año Ah Bonita la casa Sí O sea Cuando estaba nueva ¿Cómo habrá sido? Ah Bonita habrá sido Pues porque antiguo Es esta casa ¿Y hay alguna casa Que esté más conservada? Ya no viven Los señores De antiguo Ya Entonces se han ido A otro sitio O sea Acá vivía un poco La gente con plata En estas casas Sí Está llena de papa La casa Sí Papa Maíz Todo ¿Ah sí? Sí A ver ¿Qué más les mostramos? Sus casas Su plaza linda Y esto Su vanidosa iglesia De San Miguel Aquí A diferencia de Ayrihuanca No se han hecho Mayores refacciones Pero el templo Sigue vivo Aguantando sus pensados Altares Y el paso De los siglos Todo el auge Del pueblo Y que se refleja En la iglesia Se debió también A la minería Mamara fue Y sigue siendo Un pueblo Que se quiere Viéndolo Desde el campanario No había Un solo techo De calamina Solo un pueblo Pintado por un maestro Y hablando de maestros Ellos no son simples obreros Son artistas Que continúan Embelleciendo su terruño Aquí en la plaza Está la casa-taller De la ONG Mato Grosso Una institución religiosa Que lucha De una forma Muy especial Contra la pobreza Esto que estamos viendo Para nosotros Es algo conocido Porque son miembros De la congregación Don Bosco Hace muchos años Nosotros los conocimos En Chacas En el callejón De Conchucos En Ancal En este lugar Decenas de niños Y jóvenes del campo De lugares muy pobres Están internados Y aprenden una profesión Talladores Carpiteros Escultores Oficios Que les darán Muchas oportunidades En la vida ¿Qué técnica es? Modelado ¿Modelado? ¿En qué? ¿En cerámica? En García ¿En García? O sea, esto lo sacan luego Lo meten a un horno O algo así ¿O cómo lo hacen? Sí, después se meten En horno ¿Y esto cuando sale? ¿Qué cosas hacen Con estas piezas? Es un modelo Para después hacerlo en madera Ah, estos son los modelos Para hacerlo en madera ¿Lo que está haciendo él también? Sí Eso se va a hacer En los paneles Ah, ya Hasta son los moldes esto Un detalle Este no es cualquier taller El nivel con el que salen Es de primera Y sus trabajos Son muy cotizados En los mercados extranjeros Especialmente en Europa Bien por los seguidores De Don Bosco ¿Qué les ha parecido El recorrido de hoy? Este lugar se llama Mamara En lo más recóndito De Apurímac Ya volvemos Con el que quizás Fue el puente inca Más grande del país Más grande del país Más grande del país Seamos en la región Apurímac. Hemos amanecido en la ciudad de Vilcabamba a 2.700 metros de altura. Un buen vaso de quinoa es el desayuno perfecto. Y aquí saldremos a conocer el Cañón de Huayo, una microcuenca en la provincia de Grau. A la salida del pueblo nos cruzamos con este puente de casi 400 años. Se llama San Nicolás, solo es peatonal, joyita de cal y canto sobre el río Vilcabamba. Y un poco más allá, el mismo río nos muestra un pequeño bosque de cedros y otros árboles nativos. Hablando de bosques, ¿sabían que el eucalipto, el famoso eucalipto, no es oriundo del Perú? Lo trajeron en la colonia desde Australia y pegó muy bien. Y los árboles del camino nos tienen más sorpresas. Hagamos un alto frente al río. Acá hay una sorpresa del camino. Una amiga. Tienen que mirar bien, ¿eh? Es la única chica que vamos a encontrar en el camino. Caprichos de la naturaleza. Este árbol se llama pati. Pati aquí le dicen a su especie, pero también a esta mujer en forma de árbol, o al revés. ¿La ven o no? Tremenda pati. La raíz era delgadita. Según que va desarrollando, está ensanchando más las piernas. Ahora estamos llegando al pueblo de Huacanzaigua. ¿Qué nos falta aquí en la cabeza? Un sombrero. Este es el lugar. Este es el lugar de los fabricantes de sombreros. Aquí está la gente. Fabricando sombreros. Aunque no es una tradición prehispánica, la elaboración de sombreros es parte de la vida aquí. Visitemos la casa de Enrique Escalante, el más famoso fabricante del pueblo. Vamos a aprender. Yo tampoco tenía idea de cómo los hacen. El proceso tiene más de 30 etapas. Veamos ahí. La lana de oveja lavada, se desmenuza, se hacen ovillos, y luego estos casi mágicamente se empiezan a convertir en finos copos de pelusa. Como niere que flota en el aire. Esta es la esencia de todo buen sombrero. Y aquí se amolda, se les da forma y se prensan. Para que finalmente, agua, fuego y vapor compacten todo y listo. En unas horas, tenemos los sombreros de fieltro de lana de oveja, que se usan en todo Apurima. Ahora sí, podemos irnos y seguir por el Cañón de Guayo. Este paraje es espectacular. Como les dije, es una ruta paisajística. Por rato se parece al Valle del Urubamba del Cusco. Lindo sitio. Listo. Hemos llegado a Guayo, chico. Este es el pueblo de Guayo, chico. Estamos en el medio del Cañón de Guayo, que es el que tenemos acá abajo. Por donde vamos a estar en las próximas horas andando, a caballo, subiendo hasta esos cerros que están bien altos. Nos estaban esperando. Lo que no sabíamos es que también nos aguardaba el desayuno. Bien sentados en el salón de tercer grado. El profe había desalojado a los niños para que podamos comer en sus carpetas. No era para tanto, gracias. Aunque los chicos aprovecharon bien el recreo. Desde Guayo vemos el cañón, que se nota espectacular. Ahí subiremos a ver pinturas rupestres. Y lo mejor, dicen que arriba está el puente Inca más grande que se haya construido. A caminar entonces. Ah, no habían caballos. Pasamos por el pueblo de Huáscaropatis y una empinada cuesta nos acercó al primer objetivo, las pinturas. Mirá, ¿se acuerdan de la película Rambo? Ahí va la trampa. Ahí va. Este es el lugar, le dicen Yanamachay. Aquí hombres de hace miles de años pintaron figuras en la piedra. Aún no hay estudios, pero ese personaje de hecho fue importante. ¿Ese es más grande de la zona? Más de un metro. ¿Qué es eso? A un lado, por un camino no muy transitable, está esta enorme cueva que dio refugio a quienes hicieron las figuras. Los primeros hombres vivían así, refugiados en las cavernas. Y al bajar, los vecinos del pueblo, que estaban haciendo un trabajo comunal, construyendo adobes, nos invitaron un ratito a compartir su descanso. Nos han invitado un poco de chichita acá, felizmente. ¡Salud! Buenas tardes, buenas tardes un poquito. Ahora, seguimos. Y ya estamos caminando de nuevo, pero al otro lado del cerro. Vamos a ver el motivo que nos ha traído hasta acá, el Puente Inca. Seguimos al profesor Dimas de la Vega, docente y explorador de valles y montañas. Será un ascenso bastante duro, ya que casi no hay camino y debemos llegar a lo más alto del cañón. Dimas nos dice que veremos una obra colosal. Estamos subiendo esta montaña para encontrarnos casi con un descubrimiento, lo que serían los restos del Puente Inca más largo del antiguo Perú. Casi 400 metros entre una montaña y la otra. La altura y lo difícil del terreno nos hacían avanzar lento. Parecía que el cerro no quería que sigamos y casi, casi nos quedamos sin camarógrafo. ¡Máralo! ¿Está bien? ¡Sale, sale, sale! ¡Bien, bien, 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 bien! A pesar que tenemos 10 años andando por cuanto camino se nos presente, a veces pasan estas cosas. Vamos a destitución a la cámara. Cristian no se rompió ningún hueso, pero la cámara sí pagó pato. A lo hecho, pecho. Así que a seguir y a lo que venga. Parece que alguien no quiere que subamos. Parece que ha sido alguna espina o alguna piedra filuda que me ha cogido en el camino. Ichu, cactus, cascadas y muchas piedras sueltas. El paisaje es tremendo y nuestros pulmones se hacen más fuertes. Como es cuando nos metemos por caminos por donde nadie más anda, ¿no? Se nota que por acá casi nunca hay gente caminando. Ahora sí, rumbo al puente Inca. El profesor nos guía y al otro lado del valle vemos el sitio donde estaría uno de los anclajes o extremos del puente. Si es que lo hubo, este tendría entre 300 y 400 metros. Difícil imaginar un puente así, pero cuando no lo esperábamos empezamos a andar por un casi perdido camino Inca. No había duda de que estábamos en un lugar importante. Unos minutos más y llegamos al borde del abismo, de donde se ve el enorme cañón. Aquí, entre estas piedras, debería estar el otro anclaje del puente. Pero en realidad no hay nada muy claro. Mirábamos y mirábamos, y aunque el profesor, quizás excesivamente entusiasta, nos insistió, no vimos nada. Claro, hay algunas dudas, ¿no? Porque faltan ver más indicios, quizás, de que acá haya habido anclajes fuertes o al otro lado, ¿no? Pero, bueno, ojalá que pronto hayan buenas noticias. El día de hoy nos quedamos con las ganas de descubrir algo nuevo. Incluso el accidente nos dio un aviso de que algo no iba bien. Pero, ¿saben? A pesar de eso, nos encanta caminar. Y más aún, por estas rutas increíbles de Apurímac, de este Perú profundo, que está esperándolos también a ustedes. Hasta la próxima. Acá la costumbre, en este lugar de Apurímac, que es ponerle su nombre a cada uno en quechua también. A él le han puesto sopeziqui. ¿Qué cosa es? Sopeziqui. Pidoso. ¡Pedorro! Cóndores, osos, venados. Todo junto te da la sensación de extravivo que uno quiere cuando caminas. Oye, ¿pero por qué estás ganando? Pero, cuñado, ¿por qué es mi estilo hip hop? ¡No! ¡No! Una foto para esto ya, porque si no me creen que me gano mi sueldo con sudor y con sangre.